Listo, para empezar entonces a trabajar como tal el escalado de lo que vamos a trabajar en este caso básico de falda femenina de una sola pinza, vamos a empezar haciendo el análisis del cuadro de tallas. Si bien en la presentación ya tienen ustedes como material de apoyo qué es lo que van a aplicar o cómo lo van a trabajar, vamos a hacer este ejercicio desde cero para que no vayan a tener digamos que inconvenientes porque de aquí en adelante usted debe aplicar el análisis del cuadro de tallas correspondiente a la línea con la que esté trabajando. Entonces, primero, cuando nosotros hablamos en este caso de el escalado que vamos a trabajar siendo un básico de falda, necesitamos empezar a identificar en nuestro cuadro de tallas qué medidas vamos a trabajar. Entonces, ¿por dónde pasa la falda? Pasa por contorno de cintura, pasa por contorno de cadera, pasa por largo de falda o altura o largo de rodilla, aquí tenemos largo de falda, pasa por altura de cadera y vamos a trabajar la pinza con el vérticeo, con el punto de separación de pinza, perdón, separación de gusto. Entonces, venimos acá y tomamos separación de gusto. ¿Qué otras características debo tomar en cuenta? Ya sabemos en este caso que nuestra talla base, nuestro punto de partida es la talla 10. ¿Por qué es la talla 10 con lo que vamos a estar trabajando? Simplemente, si venimos y hacemos análisis de las medidas, vamos a ir dándonos cuenta que en este caso contornos de cintura o por contornos van a ir ampliando o van a ir modificando entre talla y talla 4 centímetros. Entonces, fíjese acá, de la talla 6 a la talla 8 por contorno de cintura 4, de la 8 a la 10, 4, de la 10 a la 12, 4, de la 12 a la 14, 4, de la 14 a la 16, ya no tengo 4, sino que tengo 6, y de la 16 a la 18, ya no tengo 4, sino que tengo 6. Básicamente, lo primero que debo tener en cuenta es lo que ya hemos venido hablando, la ruptura del cuadro de tallas. Si nosotros decimos que la repetición, en este caso entre contornos, de la talla 6 a la talla 14, coincide, lo que tenemos que buscar es un punto intermedio. Si tengo 5 tallas, básicamente el punto intermedio viene siendo la talla 10. Por eso utilizamos la talla 10 como base de lo que estamos trabajando. ¿Qué otras características? Este cuadro de tallas que nosotros estamos analizando es un cuadro de tallas que tiene las medidas por contorno. Algunos otros cuadros de tallas, como lo veíamos en el primer trimestre, trabajan es por mitad de contorno. Es importante tener claro que, así usted tenga ya su molde, para que usted pueda ser escalado, lo primero que debe revisar es cómo funciona o cómo está, digamos que analizado, el cuadro de tallas, o el punto de partida de donde salió el básico o el molde con el que usted va a trabajar. Si usted no tiene cuadro de tallas, va a ser muy difícil, porque esta, digamos que análisis o lo que nosotros vamos a empezar a aplicar en las medidas de escalado, no son la misma medida para todos los básicos, para todos los cuadros de tallas, es decir, tienen incrementos diferentes. Vamos a continuar acá. Por contorno de cadera, entonces me dice que de la talla 6 a la talla 8, 4, de la 8 a la 10, 4, de la 10 a la 12, 4, de la 12 a la 14, 4, de la 14 a la 16, 6, y de la 16 a la 18, 6. Continúo acá, largo de falda, entonces, el largo de falda, si voy haciendo análisis, de la 6 a la 8, tengo una diferencia de 0,5. De la 8 a la 10, 0,5. De la 10 a la 12, 0,5. De la 12 a la 14, 0,5. De la 14 a la 16, ya tengo una ruptura, es decir, 0,75 y 0,75. Eso digamos que es como el análisis principal que ya hemos venido trabajando en ejercicios previos, pero que, insisto, lo importante es tener claro y hacer énfasis en que no todos los cuadros de tallas escalan de la misma manera. Siempre debo tener en cuenta el cuadro de tallas de la base plano que vaya a trabajar, es decir, según la empresa, según la necesidad y demás. Altura de cadera. De la 6 a la 8, estoy teniendo una diferencia de 0,25. Por separación de gusto. Si voy a ir haciendo el análisis, vengo entonces y digo que de la 6 a la 8, 0,5. De la 8 a la 10, 0,5. De la 10 a la 12, 0,5. De la 12 a la 14, 0,5. De la 14 a la 16, ya empiezo a tener 0,75. Y de la 16 a la 18, 0,75. Recuerde que estas diferencias por talla es lo que nosotros vamos a trabajar y le recuerdo que en este caso vamos a hacer un tipo de patronaje bivásico. ¿Por qué? Porque vamos a tener un punto de partida, que va a ser la talla 10, para poder trabajar estas primeros 5 tallas. Pero que, para que podamos trabajar la talla 16 y la talla 18, necesitamos tener como punto de partida la talla 14, para poder ir generando los incrementos que nos está pidiendo, que nos está socializando. Para poder facilitar un poco más el proceso, esta misma tabla, que es lo que tenemos en la presentación, vamos a ir haciendo, digamos, que la conversión. Bueno, nosotros les estamos entregando ya cómo funciona de la 6 a la 14, usted tiene que hacer el análisis de la 16 a la 18. Por eso lo estamos haciendo de esta manera, por si de pronto hay dudas, quede claro. Entonces, lo que me está diciendo es, de la 6 a la 14 identifique la diferencia por talla, según su cuadro de tallas, insisto, siempre cuadro de tallas, de contorno de cintura. Entonces me dice que la diferencia por talla es de 4 centímetros. ¿Por talla de qué talla qué talla? De la 6 a la 14. Es decir, que cuando está haciendo el análisis de la 16 a la 18, debo tomar la diferencia que tengo entre la 16 o la 14, 16 y 18. ¿Listo? Altura, perdón, contorno de cadera, vuelvo y juega otra vez 4 centímetros. Altura de cadera, en este caso, me está diciendo que la altura de cadera tiene una diferencia de 0,25. Largo de falda, en este caso, me dice que tiene una diferencia de 0,5. Y por último, separación de busto, me dice que tiene una diferencia de 0,5. Eso es lo que vamos a estar aplicando, eso es lo que vamos a estar trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Contorno viene a aplicarse sobre el plano como si fuese un ancho, ¿cierto? En este caso, tengo cuarta parte, tengo cuarta parte, es decir, que esa diferencia por talla que estoy aplicando por contorno, ¿cómo la voy a trabajar? Dividido en cuatro partes, es decir, que la diferencia por talla que voy a aplicar o que voy a implementar en el escalado por cada cuarta parte va a ser de 1 centímetro. Listo, por contorno de cadera, vuelve y juega. El contorno de cadera, si bien es circular sobre el plano cartesiano, lo aplicamos como si fuese un ancho, es decir, que en este caso, tomo eso, lo divido en cuatro partes iguales, y me va a dar la diferencia que debe incrementar por talla. Altura de cadera, me dice que altura de cadera es un largo. Los largos los aplicamos tal cual sobre nuestro plano cartesiano, es decir, que en este caso tiene una proporción. Y quiere decir que sobre el plano voy a aplicar 0,25. Largo de falda, largo de falda me dice que es un largo, es decir, que lo voy a aplicar completo, es decir, una proporción. Es decir, que me va a quedar de 0,5. Separación de busto, separación de busto es un ancho. Al ser un ancho, quiere decir que lo debo aplicar a mitad de proporción, es decir, que voy a aumentar o voy a aplicar 0,25. Tenga en cuenta siempre que esta parte de acá depende de la construcción, de cómo usted aplica la medida sobre el plano. Ya entonces, teniendo claro cómo funciona el cuadro de tallas, cómo va a ser el aumento que voy a ir aplicando, insisto, usted solito va a desarrollar de la talla 16 a la talla 18, ya teniendo en cuenta este análisis y la explicación que hemos venido dando. Vamos a empezar a trabajar nuestro escalado. En este caso, lo vamos a trabajar a escala 1,3, para que sea mucho más sencillo, digamos, que ver al detalle lo que vamos a ir trabajando, pero pues usted lo puede trabajar a escala real, mitad de escala, o de la preferencia o sencillez que usted tenga. ¿Qué debo tener en cuenta? Vamos a acostumbrarnos a plomar o alinear siempre sobre las líneas de construcción. Bueno, entonces, en este caso línea de construcción, centro atrás o centro frente, esta parte es delantera, quiere decir centro frente, y línea base, es decir, línea de cadera. Si estuviésemos hablando de una pieza superior, estaríamos hablando de la línea de profundidad de sisa. Entonces, sobre ese punto, lo primero que voy a venir a hacer es marcar, en este caso, el eje por el que voy a empezar a plomar o alinear. Entonces, fíjense acá, simplemente vine y marqué una línea vertical, voy a marcar acá una línea horizontal, que lo que va a hacer es coincidir con mi centro frente, en este caso, que es delantero, y altura de cadera. Quiere decir que en este punto, remitiéndonos a lo que veíamos en la teoría anterior, estaríamos trabajando en este caso punto muerto, punto cero, o punto de origen en donde está la altura de cadera. Quiere decir que vengo acá, alineo, desde donde está coincidiendo mi altura de cadera con mi eje central y marco. ¿Qué debo tener en cuenta? La sugerencia es que el punto de partida, en este caso la base, se trabaje con un color de preferencia rojo, o bastante, digámoslo así, llamativo, para que se diferencie qué es lo que estamos trabajando. ¿Cuánto? Vengo y marco entonces las medidas de las pinzas, o la pinza con la que estoy trabajando, en este caso es un básico de una sola pinza, pero podría tener dos pinzas, y aplicarlo desde ese punto sin incógnito. Entonces, fíjense acá, que lo único que hicimos fue alinear, en este caso, nuestro básico, es decir, aplomear, de ahí la importancia de tener las líneas base o las líneas guías de construcción, porque es sobre lo que vamos a ir alineando. En algunos casos se alinea sobre hilo de tela, en este caso estamos alineando sobre línea de construcción. Y estamos diciendo que este punto de partida, si vengo y trabajo acá con convenciones, este punto rojo es nuestra base, es decir, en este caso es la talla 10. Hasta aquí lo único que hemos hecho es el plano cartesiano, fíjese acá, lo voy a dejar en lápiz para que no se nos confunda, porque vamos a empezar a trabajar bastantes colores. Identificar el punto muerto y marcar el básico en color rojo, no es una regla, usted lo puede trabajar con cualquier otro color, lo importante es que usted sepa, o que maneje, digamos, que siempre el mismo criterio para que no vaya a tener inconvenientes. Y marcamos en este caso ya nuestra base correspondiente de lo que vamos a empezar a escalar o a trabajar. Entonces, en este punto que ya tenemos claro por dónde va a ser nuestro plano, dónde va a quedar nuestro punto muerto, vamos a empezar a hacer las modificaciones. Recuerden que podemos trabajar en orden de las manecillas del reloj, simplemente para irle dando un orden no quiere decir que si no lo hacen de esa manera no vaya a funcionar. Básicamente lo que podemos decir es, desde dónde está nuestro punto de cintura, centro-frente, vamos a marcar nuestro plano cartesiano. Fíjese que aquí lo único que estoy haciendo es, en cada punto que debo escalar, un plano cartesiano. Lo que me está diciendo es, voy a tomar mi centro-frente, ¿cierto? Y voy a empezarle a modificar el largo con el que voy a trabajar. Entonces, en este caso el largo de falda me dice que equivale a 0,5. Tengo un punto intermedio que es la altura de cadera que me dice que equivale a 0,25. Quiere decir que en este caso lo que debo venir a hacer es, tomar el largo total y si ya sé que aumenta 0,5, tengo un punto de referencia sobre el cual debo subir 0,25 y debo bajar 0,25. Esto con el fin de que, de que la altura de cadera se vaya modificando los 0,25 teniendo en cuenta que este es un punto muerto. Entonces, lo que voy a venir a marcar acá, sobre mi plano cartesiano, de el punto es 0,25. Entonces vengo y marco los 0,25 con los que voy a estar trabajando. Ahora, ya tengo mi primer punto. ¿Qué otro punto voy a empezar a trabajar? Tengo aquí el vértice de pinza correspondiente. Entonces simplemente puedo venir donde está primer lado de pinza, marco en este caso el eje de mi plano cartesiano. Segundo lado de pinza, marco en este caso el eje de mi plano cartesiano. No voy a modificar todavía vértice de pinza o largo de pinza hasta que no hagamos una explicación previa. ¿Qué debo tener en cuenta? Los 0,25 que estoy aumentando por largo son paralelos. Es decir que, debo venir y marcar 0,25, 0,25 en cada uno de los vértices de pinza, primer y segundo lado de pinza que voy a estar trabajando. ¿Por qué? Porque estoy incrementando el largo para poder modificar la altura de cadera. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo y reviso, la separación o lo que me dicen qué punto va a quedar el vértice de pinza, se mide por la separación de busto. En este caso me dice que debo aplicar 0,25 de separación de busto. ¿Qué quiere decir? Que desde donde tengo primer y segundo lado de pinza, debo correr, ¿cierto? 0,25 para poder ir ampliando o modificando según el incremento, en este caso que estoy haciendo la talla 12, que me está indicando. Es decir que, vengo y marco entonces 0,25 y 0,25. ¿Qué es lo que me está corriendo o lo que me está indicando? Tengo ya mi recuperación por largo o tengo mi aumento por largo y tengo mi incremento por ancho o por separación, que es lo que me está indicando el vértice de pinza. ¿Qué otro punto debo trabajar? Vengo entonces y marco el plano cartesiano correspondiente a mi punto de costado cintura. ¿Qué debo tener en cuenta? El largo que voy a modificar siguen siendo los mismos 0,25 que ya hemos venido trabajando, entonces simplemente vengo y marco 0,25. ¿Qué debo tener en cuenta? Por contorno de cintura voy a tener un incremento, en este caso contorno de cintura equivale a un centímetro, es decir que vengo y marco el centímetro correspondiente. Fíjense que lo único que estoy haciendo es tomando puntos de referencia sobre los que voy a ir trabajando. ¿Qué quiere decir? Sobre cada uno de esos puntos o plano cartesiano que ya identifiqué, puedo ir marcando los puntos que voy a correr o los puntos que voy a modificar por donde voy a venir a trazar la base talla 12 que estamos escalando. Ahora, por donde está la altura de cadera, en este caso altura de cadera me dice que tiene una modificación de 0,25, recuerde que es un punto muerto así que no sube ni baja, ya en este punto, aumente la altura de cadera que vamos a trabajar. ¿Qué si modifica? El ancho, es decir, contorno de cadera, aumento el incremento que me está dando por talla, en este caso un centímetro. Vengo aquí y coloco el centímetro que estoy incrementando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vengo acá por donde está largo de falda costado, marco mi plano cartesiano, y desde ahí debo modificar por largo 0,25 para poder tenerlo 0,5 total, y por ancho debo modificar el contorno de cadera o el incremento de contorno de cadera que se me está indicando, que en este caso corresponde a un centímetro. Vengo y lo marco, y si siento mayor seguridad puedo venir a marcar en este punto donde va a quedar el punto de referencia. ¿Qué debo tener en cuenta? Por centro, frente, largo, total, debo venir a incrementar 0,25, que es lo que me dice que va a tener de aumento para modificar o para tener el largo total. Vamos a marcar entonces ahora sí la base talla 12. Voy uniendo los puntos que marcamos del escalado. Modificación por largo, modificación por contorno, voy manejando la misma forma o las mismas curvas, modificación por contorno, en este caso cadera-cintura, modificación de punto de cintura acostado a donde está el vértice de pinza, y desde ahí o hasta donde está el primer lado de pinza, desde ahí modificación hasta centro-frente. ¿Qué debo empezar a tener en cuenta? En este caso, si yo vengo y trabajo el escalado de mi vértice de pinza, lo primero que debo hacer es venir y marcar el plano cartesiano sobre el que voy a trabajar o sobre el que voy a modificar. Si yo quiero que mi pinza, digamos que modifique el largo, es decir, si voy modificando la altura de cadera, pues la pinza también podría ir modificando su largo para que vaya quedando proporcional. Lo único que debo hacer es venir y correr el vértice de pinza, es decir, los 0,25 que me está indicando de separación de bus. Entonces puedo venir acá y simplemente decir que modifico 0,25 para poder venir y marcar la pinza con la que estoy trabajando. Si lo voy a trabajar como aparece en el manual que me dice que todas las pinzas deben quedar de 10 centímetros en delantero, 12 en posterior, pues debo volver a recuperar esos 0,25 que ya digamos que subí para que me vaya quedando del mismo largo todas las pinzas según el tamaño industrial que estamos trabajando. Eso depende, esta modificación depende de la empresa, la necesidad o lo que usted vaya a lograr. Entonces en este caso yo voy a dejar todas las pinzas iguales para que ustedes vayan viendo la diferencia entre una talla y la otra. Entonces fíjense que lo único que hice fue volverle a recuperar los 0,25 que habíamos marcado, que habíamos subido en el punto de recuperación de altura de cadera. En este punto yo ya puedo decir que tengo mi incremento talla 12. Fíjense acá, lo único que hice fue ir moviendo tal cual los puntos. Si quisiera trabajar en este tema o en este punto la recuperación de la pinza, pues aprovechando que ya la tengo marcada, vuelvo y juega, subo 0,25, corro 0,25 y desde ahí vengo y cierro el plano o la pinza con la que estoy trabajando. Como se indica en el material de apoyo está la especificación de si quiero modificar la pinza o si la quiero dejar, digamos que del mismo largo o en este caso que vaya quedando tal cual como nos está indicando el manual. ¿Qué debo tener en cuenta? Ya en este punto tengo un incremento. Si voy a trabajar ahora la talla 18, vengo acá, voy identificando qué color es cada talla, perdón, la talla 14, voy identificando qué color es cada talla, voy a venir y voy a hacer entonces aquí el escalado. ¿Sobre qué talla? Fíjese que la 12 la saqué sobre la talla 10, es decir que la 14 la debo sacar sobre la talla 12. En este caso, por este análisis de incremento por talla, no podría pasar de la 10 a la 14 porque realmente estaría siendo la talla 12. Si voy a hacer, tendría que aplicarle proporciones diferentes para que me vaya dando el resultado o la mes. Entonces, ya teniendo claro esta parte, vamos a hacer el escalado correspondiente a la talla 14. Me voy a ir únicamente por la base que ya trazamos en este caso, talla 12. Es decir, que vuelvo y juego. Orden de las manecillas del reloj. Vengo y tomo mi plano cartesiano sobre dónde está el punto de cintura, centro, frente, talla 12. Desde ahí me dice que debo tener un incremento de 0,25, que insisto, corresponde a largo total de falda y la altura de cadera con la que estamos trabajando. Es decir, 0,25 hacia arriba, 0,25 hacia abajo para un total de 0,5, que es el largo total. Vengo entonces y marco 0,25. Vengo y tomo ahora el punto de pinza. Fíjese que siempre voy alineando o aplomando sobre mis líneas guías de construcción. Y desde ahí me está diciendo que debo subir 0,25 y debo en este caso correr 0,25 correspondientes a la recuperación, perdón, a la separación de busto con la que estamos trabajando. Tomo entonces ahora mi segunda pinza o mi segundo lado de pinza y marco recuperación de 0,25. Corro 0,25, que es la separación de busto. Y en este caso, que ya sé cómo modificar o cómo trasladar mi vértice de pinza para mantener el mismo largo, vengo entonces desde plano cartesiano y corro 0,25, que me está indicando en este caso la separación de busto y subo los 0,25 de recuperación que se le está haciendo al largo total, perdón, a la altura de cadera. Vengo entonces, punto de cintura. Fíjese acá, escuadro. Y empiezo a hacer recuperación. ¿Cuánto debo hacer recuperación? Altura de cadera, en este caso 0,25. Y desde ahí, ¿qué voy a venir a marcar? La recuperación que me está diciendo que debo dar por contorno de cintura. Es decir, un centímetro. Vengo aquí y marco el centímetro con el que voy a trabajar. Vengo entonces, altura de cadera, corresponde a contorno de cadera, vengo y hago recuperación del centímetro con el que voy a trabajar. Vengo y marco plano cartesiano sobre el largo total. Y desde ahí, ¿qué me está diciendo? Debo darle 0,25 de largo y debo aumentar un centímetro, que es lo que me indica el contorno. ¿Cierto? Ahora, por centro frente, vengo y hago recuperación de 0,25 o aumento de 0,25 para tener largo total. Vengo y marco los puntos con los que voy a hacer intersección. En este caso, se empieza a dificultar ya un poco más la comprensión de los puntos, teniendo en cuenta que empezamos a tener ya bastantes líneas y bastantes trazos. Por eso la importancia de la contextualización inicial, para que usted no se me vaya a enredar, y del manejo de colores junto con la concentración que vamos a ir aplicando. Entonces, fíjese acá, incremento por contorno, vengo y marco tal cual con las mismas formas que se traza la base o que se traza el análisis inicial. Marco en este caso la pinza y desde ahí voy marcando la recuperación o la pinza donde voy quedando. Entonces, fíjese acá de qué manera es que estamos dando los incrementos correspondientes para que vaya quedando tal cual la forma que estamos solicitando. fíjese que no se va perdiendo la forma, es decir, siempre se va escalando de acuerdo a la proporción inicial que me está entregando el cuadro de tallas y con los colores que vamos a ir. Ya en este caso tenemos entonces, según nuestro cuadro de tallas, nuestro punto de partida, ya hicimos el incremento a la talla 12, ya hicimos el incremento a la talla 14, es decir que ahora debemos empezar a hacer reducción hacia la talla 8 y hacia la talla 6. Partiendo desde mi base, es decir, mi línea roja, voy a hacer reducción hacia la talla 8. Recuerden que para nosotros reducción es cuando trabajamos hacia la parte interna, es decir, negativo en plano cartesiano. Vuelve y juega. Entonces, tomo mi punto de partida, desde ahí voy a empezar. Punto de cintura centro-frente, me está diciendo que es largo total, reduce 0,5, pero como tengo mi punto de intersección altura de cadera, voy a dar 0,5 hacia arriba, 0,5 hacia abajo. Voy a disminuir 0,5 hacia arriba, 0,5 hacia abajo. Vengo entonces desde donde está mi base, reduzco 0,25, desde donde está mi base, reduzco en largo total 0,25. ¿Cierto? Ahora, por pinza, me dice que debo reducir paralelo los 0,25 para que me coincida con altura de cadera, entonces simplemente vengo y marco los 0,25. Pero también me dice que debo modificar el vértice de pinza, primer y segundo lado de pinza, según la separación de busto, es decir, 0,25 que es lo que aplico sobre el plano, que es lo que hago acá, vengo entonces y entro 0,25. Tengo aquí mi punto o mi vértice de segundo lado de pinza. Vengo entonces, reduzco 0,25 y por largo reduzco 0,25. Vértice de pinza quiere decir que corro o traslado 0,25 y en este caso reduzco 0,25. Es decir, ya no lo subo, sino que lo bajo, teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre puntos negativos. Por cintura, reduzco por largo 0,25 si reduzco por contorno lo que me está indicando por contorno de cintura, o sea, un centímetro. Vengo aquí y reduzco el centímetro que me está indicando. ¿Listo? Por altura de cadera, no modifico la altura porque es un punto muerto, únicamente reduzco por contorno, en este caso me dice que reduzca un centímetro de contorno de cadera, reduzco por largo total un centímetro de contorno de cadera y que debo tener en cuenta, como el largo reduce 0,5 total, debo venir y reducir 0,25 largo total. Es decir, que en este caso vengo y tomo, si me siento más cómodo, más cómoda, trabajo los puntos de referencia por donde voy trazando, por donde voy marcando, ya en este punto se empieza a hacer un poco más complejo porque empezamos a trabajar como tal el nido de escalada. Por ejemplo, aquí en donde están las vértices de pinzas es donde empezamos a tener mayor dificultad en la comprensión. Pero, insisto, desde que usted esté conectado, tenga lógica de lo que está haciendo, no va a tener inconvenientes y no se va a perder. Bien, entonces, marca las curvas con curvas, las rectas con rectas y así sucesivamente. Vengo, entonces, marco mi cintura y desde ahí vengo y marco por donde va a quedar mi vértice de pinza y vengo y marco primer y segundo lado de pinza. ¿Listo? Fíjense que ahí vamos haciendo, digamos, la disminución con la que estamos trabajando y en este caso vengo y hago de una vez la convención identificando qué color corresponde a la talla 8. Ya en este punto queda hacer la reducción de la talla 6 hacer el análisis sobre este, digamos que cuadro de incrementos de la talla 16 a la talla 18 y ustedes van a hacer la reducción a la talla 6, es decir, sobre la 8 lo van a pasar a la talla 6, sobre la 14 van a hacer la talla 16 y la talla 18 para tener ya como tal su nido de escalado. ¿Cómo se trabaja el posterior? Entonces, se trabaja de la misma manera. Vengo acá trazo mi plano o eje central sobre el que voy a plomar, entonces vengo y marco mi centro atrás, vengo y marco donde va a quedar mi línea de altura de cadera, desde ahí coloco mi básico, alineo o aplomo para que no vayamos a tener inconvenientes y vengo y marco entonces el básico de falda con el que voy a trabajar. Recuerde que lo ideal es que lo trabaje con un color notorio, en este caso preferiblemente rojo, para que no vaya a tener inconvenientes al momento de estar haciendo todo el nido de escalado con el que vamos a ir trabajando. aquí para variar un poco no voy a modificar digamos que el vértice de pinza del largo total ¿para qué? para que la pinza quede con modificaciones por largo esto es simplemente para darle otro ejemplo de cómo podría quedar mi escalado. ¿Qué debo tener en cuenta? Si en el delantero lo estoy trabajando con estas variaciones o modificaciones que se hace zoom en la presentación o en el material de apoyo que es manejar el largo de la pinza igual para todas las tallas en el posterior lo debo trabajar tal cual de esta misma manera. Si estoy dejando modificar o diferencias en el largo de la pinza hacia el delantero lo debo trabajar de la misma manera hacia el posterior entonces ya digamos que en este punto tenemos claro cómo es que funciona está nuestra talla base vamos a empezar a hacer el escalado podemos trabajar en orden de las manecillas del reloj o tomando puntos de referencia de acuerdo a lo que ustedes vayan trabajando recuerden 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 que en este caso tenemos nuestro punto muerto en nuestra línea de altura de cadera es decir no se va a modificar no va a subir o no se va a mover que debo tener en cuenta entonces primero si voy a empezar a hacer modificaciones voy a ir marcando mi plano cartesiano en cada uno de los puntos sobre los que voy a trabajar esto puede verse que lo esté explicando de manera diferente pero no lo estoy haciendo de la misma manera que marqué el anterior solo que con diferentes opciones por si de pronto usted todavía en este punto no ha entendido muy bien qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo entonces fíjese que primero en este caso otra forma de marcarlo otra forma de hacerlo es venir y marcar todos los ejes del plano cartesiano con el que voy a trabajar para saber qué tengo que modificar de acuerdo a lo que esté trabajando fíjese que todo el tiempo lo voy sacando o lo voy alineando sobre mis líneas eje de construcción no lo voy a sacar sobre ningún otro punto porque podría empezar a tener inconvenientes listo marco entonces todos los planos cartesianos con los que vaya a trabajar y desde ahí puedo empezar entonces a modificar ¿qué debo tener en cuenta? largo total vuelve y juega me dice que es de 0,5 pero tengo altura de cadera y la altura de cadera me dice que modifica un largo de 0,25 es decir que en este caso para tener esos 0,5 doy 0,25 hacia arriba 0,25 hacia abajo es decir tal cual los ejercicios que ya hemos venido trabajando si lo voy a llevar a una talla más grande vengo entonces 0,25 voy dando los 0,25 paralelos es decir primer segundo lado de pinza y punto de cintura costada voy a modificar ahora los anchos punto muerto centro frente modifico ancho en este caso de vértice de pinza como lo modifico separación de busto es decir corro 0,25 primer lado de pinza 0,25 segundo lado de pinza que debo tener en cuenta contorno de cintura modifica o amplía un centímetro es decir vengo y marco el centímetro con el que voy a trabajar si de pronto está un poco enredado o confundido voy a venir y voy a marcar los puntos de referencia tal cual como lo hicimos en el delantero por donde vamos a ir dando digamos que las amplitudes para poder tener nuestro básico talla 12 por contorno de cadera me dice que modifica o amplía un centímetro largo total modifica paralelo al contorno de cadera largo total me dice que debe aumentar 0,25 para poder tener los 0,5 total los aumento de manera paralela vengo entonces y uno por donde va a quedar el escalado de mi talla 12 debo tener en cuenta que siempre uno sobre los mismos puntos de referencia le recomiendo que usted lo haga a escala real para que sea mucho más fácil mientras va cogiendo práctica de cómo manejar las medidas planos cartesianos y demás en este caso insisto yo lo trabajo a escala 1,3 para poder tener una facilidad más grande al momento de implementarlo y de igual manera que sea mucho más fácil digamos que el suma en la comprensión recuerden que voy a modificar el largo de pinza así que lo único que hago es modificar el ancho es decir la separación de gusto para poder marcar el vértice de pinza este viene siendo el segundo ejemplo que estamos trabajando en nuestro material de apoyo donde todas las pinzas vienen a morir al mismo largo teniendo en cuenta que cada pinza está aumentando 0,25 de altura de cadera listo entonces si vengo y hago convenciones tengo talla 10 y talla 12 que fue lo que hice lo mismo que hemos venido trabajando desde nuestro contexto y nuestra parte delantera ahora voy a venir a trabajar la talla 8 por si de pronto se me enredó en el delantero y no fue muy claro que fue lo que hicimos entonces vuelvo y juega trazo o marco mis planos cartesianos de la talla base en este caso como voy a disminuir voy a empezar a hacerlo es hacia la parte negativa del plano cartesiano es decir voy a empezar a reducir la talla base con la que estamos trabajando entonces vuelvo y juega me voy por puntos de largo por el punto de cintura me dice que debo reducir o que reduce 0,25 vengo y marco 0,25 vengo y marco 0,25 vengo y marco 0,25 y vengo y marco 0,25 en cada uno de los puntos con los que estoy trabajando que debo tener en cuenta me reduce por contorno de cintura me reduce por vértice de pinza es decir que por vértice de pinza me está diciendo que separación de bustos 0,25 así que vengo y marco 0,25 y 0,25 por vértice de pinza me dice que reduce 0,25 vengo y marco los 0,25 por contorno de cintura me dice que reduce un centímetro vengo y marco el centímetro con el que voy a trabajar por altura de cadera o contorno de cadera me dice que reduce un centímetro por contorno de cadera largo total me dice que reduce un centímetro y ahora me dice que largo total reduce 0,25 para tener 0,5 en total vengo y tomo mi color de referencia y voy uniendo dando la forma correspondiente sin que se pierda tal cual como lo trazamos rectas con rectas curvas con curvas y así sucesivamente los marco 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 y de pronto aquí ya es mucho más claro por donde fue que trabajamos la reducción correspondiente a nuestra talla 8 vuelve y juega el ejercicio que usted debe hacer es hacer el análisis del cuadro de tallas proporciones aumentos y demás que debe aplicar en su escalado de la talla 16 a la talla 18 hace el escalado desde la talla 6 hasta la talla 18 teniendo en cuenta que puede tomar cualquiera de las dos opciones que le estamos entregando modificando el largo de pinza o dejando el largo de pinza igual en todas las tallas importante lo que defina lo trabaja hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior y debe tener siempre las convenciones con las que estamos trabajando de la parte de la parte de la parte de la parte Gracias. 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 Gracias.